La Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió acoger, por ocho votos a favor y seis en contra, la solicitud de desafuero del diputado Ude Ignacio Urrutia, presentada por la Coordinadora de Expresos Políticos. Lo anterior, luego que el parlamentario calificara como «terroristas» a quienes fueron detenidos y torturados por motivaciones políticas, durante la dictadura de Augusto Pinochet. No obstante, la defensa de Urrutia, la cual está a cargo del abogado Juan Carlos Manriquez, anunció que apelara a la Corte Suprema, bajo el argumento que la votación de mayoría desobedece los fallos recientes del máximo tribunal y que, extralimita las reglas expresas de la Constitución. De este modo, el legislador remialista podrá seguir ejerciendo sus funciones a la espera de un fallo definitivo por parte del máximo tribunal del país.